Y bueno, estamos en un nuevo video Y bueno, esta vez estamos en una partidilla En duelo por equipos en Call of Duty Mother Warfare 4 Bueno, Mother Warfare 1, Mother Warfare 1 Siempre digo Mother Warfare 4 porque es el Call of Duty 4 Ay, ¿por qué me entraban a hacer eso? Y bueno, escogieron la carabina, ya que es un arma Que no se mueve para nada, es como si fuera Un, este, típica M27 ICR Y todas esas A ver, por aquí siempre ha de haber vatos Pero no veo a nadie Aquí en este mapa, por lo regular, siempre usan snipers Siempre, siempre No veo nada a los lados Ahí había uno Uno puede estar aquí Cuidado con este vato ¿O hay otro acá? Al parecer no, hay uno acá Pueden salir por la espalda también, pensé Por la espalda, por la espalda, ya estoy muy para allá Ya, es que no sé Estaba campeando ahí muy, muy cabrón Pero, tenemos uno en la espalda Ahí está Pueden seguir apareciendo acá O, si no, acá a la derecha A la izquierda, pues Bueno Allá están spawneando acá, así que ya no creo que salgan allá Y allá sí salen, porque allá no salen Y acá sí salen Bla, bla No, todo están haciendo acá Las fuerzas No hay, no hay nadie Aquí van a estar Aquí hay un campero Que no le di ninguna bala Ahí tenemos a uno No sé si hay otro ahí Parece que sí No Es que todos esos vatos, mira nada más Ya están haciendo al del otro lado Vámonos, ya están haciendo del otro lado Ya lo están haciendo del otro lado A ver, ese vato se la está rifando y lo está matando Oh Ahí está, ya lo mataron Ahí tenemos un sniper Pero la verdad como que no me dan ganas de agarrar el sniper A ver, tenemos uno muy allá Ahí está, tenemos su AV Les digo que esta arma no se mueve para nada Es como una M16 Pero esta es de ráfaga completamente Ahí tenemos a dos Tenemos a dos A cero, pues Bueno, ahí está Tenemos a uno Vamos por otro Tenemos el avioncito este, pues No Por la espalda, vato Me llegó así de la nada Bueno, ¿dónde están estos vatos? Tendrían que estar aquí A ver si la doy Este vato, ¿dónde va? ¿dónde va? Ahí está A ver si podemos sacar el helicóptero No le dimos a nadie Asistencia Bueno, una asistencia es buena Es buena Mi granada, ¿dónde la echa? Ahí está, lo maté con la cegadora Si no estoy mal Ahí está, tiro en la cabeza Si no estoy mal, tenemos otro AV A ver, aventaron otro de esta cosa de Ay, sería un relámpago Tipo así ¿Sí lo mataron? ¿O no? Ah, vi que le estaban disparando Unifo a mi compañero No sean así Ahí está, tenemos otra baja Ya va a estar cambiando el spawn Si no estoy mal Porque ya estamos muy por allá Uy, esto me detiene hasta a mí Ahí está, tenemos a este vato Hasta lo mataron por mí Ahí sí fallé algo de balas Quién sabe cómo se me movió la arma A la derecha Muy a la derecha A ver, hay que rafaguear aquí No, no vamos a poder matarlo Ya va a estar cambiando el spawn Si no estoy mal No, ahí está un vato en el dead Así que no creo que cambie aquí Pero, por si las moscas Bueno, vamos a avanzar hacia acá Es que en este juego Hay que estar medio tácticos campeando Porque si no te dan un metidón bien cabrón Bueno, tenemos esto Vamos a ponerle aquí A ver qué pasa, qué pasa Y vamos a tener un enemigo acá ¿Se lo mató o no? Sí se lo mató Ahí está ¡No! Sí pensé Me va a dar este vato Creo que sí saca el helicóptero No, estuvo a punto de sacar el helicóptero Pero me mataron Porque yo muy aventado Ahí tenemos a uno Pero no sé si se voy a meter Al... Está teniendo este Baja Oh, otro sniper me mató De otra parte Ah, el que está adentro Sí, sí, sí Es que solo así Maldito ese sniper Es el único malo Oh, otra vez el sniper Ah, se piensa ¿Hasta dónde me mató? Ese vato me mató Hasta la nalga de no sé dónde A ver, ese vato que tiene los Hasta no lo maté Ninguno Una granada Vi que me llovió una granada Están cayendo gente por atrás Oh Está lloviendo gente por atrás A dos, a dos Ciento cincuenta Me dieron una baja y media Vamos, muérete Ahí está Ya ganamos Bueno Estuvo bueno en la partida Entretenida Me estuve moviendo por allí Pero acá no estuvo así tan No hubo suprema Aquí la verdad Campean mucho los snipers Iba Estaba por la nada De sacarme el helicóptero Pero bueno Y también No he jugado en este mapa Miren nada más Cómo se buggeó este cámara Ni siquiera sale la fin Ah, sí, ya está Ni si ocho y cinco No estuvo tan mal La verdad Para andar aquí en tierra Y movernos así Por acá Esperen Partidas mejores Lo que se puede decir Así No tan mejores Es una partida de estas Pues bueno Espero que les haya gustado Ya sé que estos videos Casi no los ven Pero ya los subo Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!